Conejita Camu Camu Dale A sus dos producciones Chala y la la Soledad Soledad Olvídense, no más Tengo un gran amor Que es mi ilusión Porque yo la quiero Con todo mi ser Eso Que nada ni nadie Pueda separarnos Porque yo te quiero Tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sí, sí Ya me deje vivir Que nada ni nadie Pueda separarnos Porque yo te quiero Tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sí, sí Ya me deje vivir Ya me deje vivir Ya me deje vivir Chagallam Azulza Qué triste me siento Quiero emborracharme en esa noche ¿Por qué? Chagallam Y para González El que entra cuando tú Chagallam En el puesto número doce Ya me deje vivir Ya me deje vivir Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey Maderitas Hey, hey Maris Hey Rafinas Qué triste me siento, te voy a borrachar, tengo yo una pena, hoy quiero olvidar, busco a mis amigos en esta cantina, para ser vecina, te voy a invitar y te voy a contar lo que a mí me pasó. Yo tenía un amor, pero a mí me engañó, yo tenía un amor, y a mí me engañó, mientras yo trabajaba, con otros se marchó, mientras yo trabajaba, otros se la tiró. Mientras manejábamos mototaxis, mientras yo champiaba en el puesto 12, mientras inflaban los globos de helio, mientras que fue el número 12, mientras que hicieron los arreglos, se fue con los hostales, qué vergüenza dice. Mientras que manejábamos, para Alexander de Rijana, cariño, solterrito.com, la promoción de Cachugo y Frank. No, 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 no. Yo me levanto siempre temprano porque me llamas. Que alegre canto a tu pajarillo, sale corriendo hacia su nido, y mi mamá de cuches sellando, para que venga siempre contigo. Que alegre canto a tu pajarillo, sale corriendo hacia su nido, y mi mamá de cuches sellando, para que venga siempre contigo. Una vez, una vez, tú la viste pasar, en el parque, tú también, yo también la vi pasar, eso, yo también la vi pasar, para Elena. No, 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 no. Una vez yo te vi pasar, por aquel que era tu amigo, y me dices a la cómeta, pero tú ni me miraste, qué bonito ha pasado. En el cuarto de aquel día, donde siempre te amaba yo y hablaba de amor ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? Que a casa te iba a arrojar, mi vergüenza te daba ya De querer tan solo el dinero y dejar de dar un amor ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? Que a casa te iba a arrojar, mi vergüenza te daba ya De querer tan solo el dinero y dejar de dar un amor De querer tan solo el dinero y dejar de dar un amor De querer tan solo el dinero y dejar de dar un amor De querer tan solo el dinero y dejar de dar un amor Arriba, señoría, las finas, toda la vida las finas Marretti, Fabio, Valle Charón Mi barrio La gente de la Curva del Diablo